Se me fue en el amanecer, ella era mi baby Y como llega el invierno, era mi chica, mi lady Solo pienso en ella, no lo puedo evitar A pasar un año, y no me quiere contestar Creo que me enamoré, creo que me ilusioné Creo que completamente por tu amor, yo me arriesgaré A veces, pienso en ti constantemente Y me parece, que puedo yo morir si estás ausente Y me siento solitario, al no estar contigo Encima del escenario, no es nada lo contrario Al salir en la radio En español Eso no te gusta